Primeramente, felicitar a Nick por este triunfo que ha obtenido en Buenalit. Este es un triunfo histórico para la Federación Dominicana de Tennis, para la República Dominicana, que Nick Hart haya hecho esta hazaña que acaba de hacer. Nick se ha convertido en tricampeón de los torneos que se celebran en República Dominicana. Primero la Copa Merengue, en segundo lugar la Mangú, y ahora en su primera versión la Copa Mangulina. Ningún dominicano había realizado esa hazaña, pero tampoco lo había ganado a los 16 años, donde él logró, cuando tenía 15 años, casi cumpliendo los 16, la victoria en la Copa Merengue. Pero también Nick es el campeón del GT en 16 años, en la zona de Centroamérica y el Caribe, incluyendo México. O sea que es un cuádruple campeón de aquí, de República Dominicana, en este año 2016. Nick Hart ha realizado la hazaña con dos años menos que los otros jugadores que han ganado torneos, tanto la Merengue como la Mangú. O sea que yo felicito a Nick Hart por esa hazaña. ¿Es el mejor año juvenil en el GT Dominicano? Pero claro que sí, pero por mucho, por mucho. Nick, háblanos de estas dos semanas tan importantes, tan interesantes como señala Sergio Tobal. ¿Te conviertes en el triple campeón de los torneos en la República Dominicana? Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a Dios por permitirme jugar bien estas dos semanas y poder llevarme el título en la Copa Mangulina. Bueno, sin duda, estas fueron las mejores dos semanas, creo, de mi vida, ganando ambos torneos corridos. La verdad, jugando un grandísimo tenis las dos semanas y muy contento de mi parte, la verdad. ¿Cuál tú crees que fue la esencia, la fortaleza durante esta jornada? Bueno, la verdad, creo que fue más físicamente que mentalmente, porque dos semanas no es difícil aguantar, aguantar, partido por partido cada día. La verdad fue más físicamente. Gracias a Dios pude aguantar y aguantar cada partido hasta llegar a la final y poder llevarme ambos títulos. ¿Qué tan difícil fue para ti tener que jugar un partido de ronda 3 y 4 el mismo día? No, sí, la verdad fue muy duro. Hubo mucha humedad ese día, mucho calor. Pero la verdad estoy muy contento, porque físicamente estoy muy bien, la verdad. Y muy bien, muy bien. ¿A quién le dedicas este premio? Bueno, se lo dedico a mi familia, a mis entrenadores, a todos los que me han apoyado, a la Federación de Dominicana, muchas gracias, la verdad, se lo dedico a ellos. ¿Qué viene de ahora en adelante para mi familia? Bueno, ahora, la semana que viene, empieza un torneo el lunes en Oklahoma, que es un B1. Y espero que me vaya bien y avanzar ronda por ronda. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias.